Mi cuenta de ahorro, mi pasta dental. En el marco de su cumpleaños número 62, este viernes, Juan Luis Guerra lanza al mercado la producción Literal, un festival tropical que abarca varios géneros, y nos dice cómo lo celebra. En mi casa, con la familia y los amigos, a veces tengo ganas de celebrar más, a veces no, en fin, depende de los años, pero en familia. El artista nos habló de los cantantes de la nueva generación que para él representan el relevo en la música. Vicente García, principalmente por lo mucho que nos parecemos. Richie Oriache, muy buena música, muy talentoso, muy innovador. Gabriel está haciendo cosas muy buenas. Sin embargo, sobre futuras colaboraciones con artistas locales, aunque dice que está abierto, aún no lo tiene muy claro. Cada vez que hacemos una colaboración, nos gustaría que fuera lo mejor posible. ¿Con qué artista, por ejemplo, dominicano, un Antonio Santos? No sabría decirte, realmente tendríamos que tener acercamiento, elegir la canción. Sobre el panorama político actual en el país y una posible reelección del presidente Medina, esta es su postura. Te puedo decir que me gustaría ver nuevos, así mismo como me gusta ver relevo en mi música, así mismo como yo veo a un Vicente García, así mismo necesito que suceda en la mediante política. La entrevista completa mañana en Noticias y Mucho Más y en las plataformas digitales de Noticias S&N. Soy Scarlett Hernández y esto fue Mundo del Arte. Gracias. Gracias.